¡Hola! He vuelto Dejé que Se reproduciera la La creepy, pues porque Si no, me iba a tener chiste que se quedara así A medias, ¿no? Ok, este Vamos a empezar ¡Hola Marilva! ¡Hola Nani! ¡Hola Mos Pacheco! Mi esposa ahí está ¿Qué tal? Me alegro mucho que estés en esa transmisión Es genial Bueno Tenemos que regresar a... ¡Oh! Vi esa estrella, la vi Bueno, pieza estrella Ahí está Perdón, estaba comiendo Otro postre de nieve Pero este no era la donut De hace rato Es diferente, uno más sencillo Dije, voy a comprar Dos cosas de que estoy aquí Por ejemplo Los sándwiches Los sándwiches de nieve Son las cosas Que por lo general Menos compro En combinación Con los conos Que ya vienen así preparados Lo que suelo comprar Son botes de nieve De danesa O una que otra paleta De hielo Pero los... Los de estos Ahí, ¿cómo se llama? ¡Fuck! Me estoy trabando mucho Pero los conos de nieve Y los sándwiches Casi no los compro Esta vez sí Hice una excepción Porque compré la donut Que decía Y este de acá Y si no me gustaba la donut Pues quería tener Otro postre Que sí me gustara He ahí el detalle Aquí comemos taquitos Con cebolla Y mis alas Se levantan muertos ¿Quieren? No, yo no quiero No me gusta el picante Bien Super Z Super Z Dice Nani Que acabo de recordar Que tiene un helado de chocolate ¡Qué genial! Sí, eso pensé Quiero el aquilester Mejor para carne Perlox dice Me haría unas palomitas de queso ¡Ay! Oye, pasa la receta Y señorita Creepy Está comiendo un gancito ¡Mmm! Rico Tengo que mejorar mi defensa Dice Mariela Que cenará arepas Hace rato Están sabrosas Ah, ya se lo Perdón Perdón Ah, pelea Ahí les va ¿Cuánto hacía este tipo Con su caparazón? No me acuerdo Bueno, espero que los mate Cris, es mi primera vez Que te veo en Twitter En Twitch Vamos para Chico Dice Yo soy tan fan del gancito De nieve sí Pero de gancito así como tal No ¿Hay nieve de gancito? O te refieres a combinar el gancito con nieve A excepción de TipRide Porque ya todos sabemos ¿Cuál es su pastidio favorito? Sonríe es la emoción No te puedes Yeah Muevan todos No sabía que había helado de gancito Creo que bueno Yeah 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 Me gustaría ver una foto de eso, dice Mariel. Sí, no estoy llamando. Pero los dice, si solo tienes que comprar maíz para palomitas, hacerlas con una cantidad considerable de aceite para que se pegue bien el queso, metes todo en un recipiente con tapa y ajitas. ¿Y de qué queso es? ¿Va rayado? ¿O qué onda? Ve, platíquenme. El queso lo puedes conseguir en algún mercado grande o en internet. Dice la señorita Creepy que los ganecitos son la ley. ¿Pero de cuál queso es? ¿Y cómo va? Dice la señorita Creepy que los negritos también saben rico. Lo único malo es que contiene mucha canela. Y hace daño. No se ve que los negritos tienen canela. Dicemos Pacheco que su pastelito favorito es el Kinder Delice. Es que es en polvo. Lo venden como queso para papas. Ah, ok. Ya veo. Pues bien. Hemos terminado nuestra aventura en el norte del reino champiñón. Así que volvamos a Ciudad Top. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, la pasta seca. Es lo único que puedo recuperar. No. Ok. MrProduction777. Tienes razón. Olvidé mencionarte, pero me seguiste en la parte que yo tenía las canciones. Y ahora me estás alojando. Muchísimas gracias. Olvidé mencionarte que eras un nuevo seguidor. Muchas gracias por seguirme y por alojarme. Me puse pausa Para buscar las recetas de Paper Mario Otra vez Ok Los Rocco también me gustan Los Rocco Yo creo que prefiero Los Chocotorro Después de los Twinkie No en supermercado Lo consigues en los mercados de verduras y así Oh, no sabía Tanto que tanto Muy bien Ahora estamos ahorita Actualmente En el intermedio Antes De ir contra Bowser Entonces vamos a tratar de ponernos al corriente Lo más posible Ya que Hay un punto Adelante En el juego En el que ya no podemos regresar A Ciudad Toast Es imposible regresar Prácticamente estamos atascados En la zona final Por eso mejor vamos a hacer Todo lo que tenemos que hacer Antes de ir hacia allá Es muy bueno Es muy bueno por ayudar A este viejo Koopa tantas veces Ahora Mario Debo pedirte un último favor Oh Es infame de Bowser Debes derrotar al malvado rey Bowser De una vez por todas Los niños de este pueblo No dormirán en paz Mientras Bowser reine No deseo nada más que paz Y una razón Para que mis queridos Koopa Recuperen la esperanza Por favor Ayúdanos Mario Ok Ese es su último favor Ah Vamos al desierto Por supuesto Necesitamos el hechizo Se nos acabó hace poco Dice Nani Ay que torpe No lo he compartido La transmisión Dos regulators Elципas Debería La transmisión No debe El El Cabe El 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 Digo El 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 si, pero ya compartido. ok, muchas gracias Nani. muchas gracias. muy bien, hemos terminado las alcantarillas ya exploramos todas las alcantarillas peleamos contra todos los bloopers el viejo de los koopas ya nos dio todos sus favores derrotamos al maestro del dojo conseguimos nuestro diploma falta ir al correo para leer las cartas de mis compañeros ir a la casa de mario para leer el diario de luigi pero algo muy importante es que falta entregar las cartas que hemos juntado a través del viaje cuáles son esas aquí están carta para merlón de ciudad todo timor de pueblo koopa una carta para ti face de la entrada de bosque eterno una carta para el viajero no maratón una carta para ti min de ciudad todo una carta para un papá de pueblo goomba una carta para igor de la tienda bu una carta para colorado hay que entregar esas cartas también no sé que nos vayan a dar pero bueno primero vamos a leer el correo para mis compañeros no profesor no 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 Tiene correo de Bruno otra vez ¡Pombe! ¡Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero! Te quiero, 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 te quiero Te quiero, 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 te quiero Por favor, entiende cómo me siento Te quiero, tu Bruno ¿What tiene correo? ¿Madre? ¡Oh! ¿De su mamá? Aquí está. ¿What? Gracias a las estrellas estás a salvo. Estaba muy preocupada. Cuando desapareciste estábamos desconcertados. Nadie podía ayudarnos y no teníamos ninguna pista. Entonces fuimos a Ciudad Toad y oímos hablar de la caja de juguetes. Estaba segura de que estarías allí, pero estaba preocupada. Por favor, da las gracias a quienes te han salvado. Vuelve a casa pronto, tu madre. Y... Lucky Lester tiene carta. Nuevo tono de alarma para Miss. ¿Lucky Bion? Aquí está. Querido Spike, eres un chaquetero. Sigues por ahí con Mario. Nunca te lo perdonaré, traidor. También me he enterado de que tu nombre es Lucky Lester. Qué nombre más tonto. Te llamaré así a partir de ahora. El único modo de volver a ganar mi respeto es derrotando al... Señor Bowser. Sí, eso es. Hazlo y te perdonaré. Ok. No. Dice Mosfacheco. Entonces sí es un chupón. Chupón. ¿What tiene mamá? Claro. Ah, aunque es muy meloso eso, es muy tierno. Dice Nani. Vamos a leer entonces las últimas enteradas en el diario de mi hermano. Qué triste que no tengamos nuestra aventura. La Princesa Pig todavía está retenida en el cielo. Venga, Mario. Eres un héroe, hermano. Tienes que salvarla. Eres el mejor, le oye. Oh, cierto. Mario también tiene correo, seguramente. Pensamiento, el árbol gigante. Querido Mario, ¿qué tal te va? Hay mucho sol en los campos floridos. La paz ha regresado a este lugar. Lily está en su propio mundo, como siempre. Rosie está difundiendo el rumor de que estás interesado en ella. He debido a que Petunia canta elogios sobre ti todo el tiempo. Como ya sabes, no me puedo mover de aquí, pero me contento viviendo juguetear a los boobobos. Te deseo buena suerte, Mario. Los campos floridos al completo le están pidiendo a las estrellas que tus sueños se realicen. ¿Ok? ¿Qué pasó con el italiano, Pride? Lo siento, se me olvidó. Y Luigi, página 9. Alguien me ha dicho que se abrirá un camino si usas una bufanda y un cubo. ¿Qué? ¿Una bufanda para un muñeco de nieve? ¿No se debe retirar? Ayer me quedé atrapado en la trampilla cuando entraba en mi habitación secreta. ¿La habré usado demasiado? ¿O es que estoy engordando? Será mejor que la engrase para que se abra mejor. Muy bien, ahora... No sé si quieren ver cómo voy a entregar las cartas. Yo espero que sí, porque de todas formas lo voy a hacer. Ni siquiera sé si encontré todas las cartas. Pero las que tengo las voy a entregar. Ahora... No sé cuáles son los Toads. A los que te voy a entregar las cartas. Así que simplemente iré hablando con todos los Toads que me encuentre. Creo que hay tres. Todos a los que les dego cartas. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Hasta luego. Qu time... разбíame ¡Mi motherboard! ¡Breakowane! ¡Aια! ¡Muy bien! ¡Mi bronco! ¡Tiene 182verts nunca! ¡Oh, no! ¡No! ¡Listo! Usted es el señor T. Ross, ¿verdad? Me llamo para Carrie. Soy cartero. Tengo una carta para usted. Espera un momento. Otra carta entregada. El trabajo de cartero nunca termina. ¿Qué será? Hmm, qué raro. Es de Isla Lavalaba. Sí, sí. Es una pregunta de un chico de allí muy curioso. Gracias para Carrie. Debo agradecerte que la hayas traído tan pronto. Normalmente no acerto preguntas, pero... Oh, bueno. Es de un niño y debemos educar a las generaciones futuras. Cuando era niño, yo también tenía una mente curiosa. Aún la tengo. Prepararé la respuesta. Gracias por traer la carta desde tan lejos. Toma esto en agradecimiento. Ok. Una menos. ¿Quién falta? Vamos a ver. Merlón. Merlón. Merlón, Merlón, Merlón. Temín. Ok. Merlón. La mujer chef. Y el guardia que está cerca del bosque oscuro. Ja, ja, ja. Justo estaba tomando agua. Y se me derramó. Oh, sí. Epilepsia. Usted es Merlón, ¿verdad? Me llamo para Carrie y soy cartero. Aquí tiene, Kaisa. Otra carta entregada. El trabajo de un cartero nunca termina. ¿Eh? ¿De quién será? Oh, es de mi nieta, Merlí. Hace poco que ha entrado en el negocio de la familia. Así que... Oh, ya veo. Qué interesante. Ha abierto su negocio en puestos secos secos en lo más profundo del desierto. Está situada en un lugar apartado de la calle principal. Parece estar muy ocupada. Eso está bien. Muchas gracias por traerme esta carta. Te daré esto. Muy bien. Ahora vamos con la chef. Casi nos morimos todos ahí. Ah, ¿esta no es la chef? Pensé que ella era la chef. ¿Quién es Temin, entonces? No tengo idea. Temin. Chepa. Llegó la hora de volver a hablar con todos los Toads, entonces. A ver. Ok. Ok, creo que acá nos saltamos a la 1. Volví y me inyectaron y fue horrible. Eh, ¿qué? ¿Por qué? Voy a ver si el de la tienda de castralidad no es. No, no es cierto. Ok, parece que él tampoco es. ¿Ellas? ¿De casualidad? No, ninguna de ellas. ¿Será la chica florista? A ver. Usted es Temin, ¿verdad? Me llamo para Carrie. Ok, sí, es ella. Es por la migraña de ayer, cariño. Me quedan secuelas al otro día. Muy leves. Creo que me podré transmitir hoy. Oh, fuck. ¿Ibas a transmitir hoy? ¿Con quién? ¿Para mí? ¿De quién será? ¿De pensamiento? ¿Quién es pensamiento? Gracias por hacer que broten las flores de una manera tan espléndida. ¿Eh? Oh, es una nota de agradecimiento. También dice, pásate alguna vez por campos floridos. Wow, qué encantador. Pero, ¿de qué me conoce pensamiento? Oh, perdóneme. Estoy nerviosa. Este es un pequeño regalo en agradecimiento por entregarme la carta. Por favor, cógelo. Yeah. Ok, ahora vamos con el guardia. ¿Este tipo? Usted es T-Face, el guarda del Bosque Eterno, ¿verdad? El colombiano, ¿qué tal? Bienvenido. Me llamo para Cari. Soy cartero. Tengo una carta para usted. Espere un momento. Otra carta entregada. El trabajo de un cartero nunca termina. ¿Quién será Ambrosio? Oh, no, no. Es de ese fantasma. Dice, te asustaré cuando estés durmiendo. ¡Bú! Adoro asustarme. ¿Crees que de verdad? Miedo, oscuridad. Oh, ay de mí. Nunca dormiré. Contente, T-Face. Sé duro. No temas. Estaré bien. Toma esto. Ok. Ok. Y esas fueron todas las cartas de Pueblo Goomba. Se habrá tenido un mensaje por el siguiente motivo de identidad. Ok. Permitir. Ok. Ok, eso estuvo extraño. Tenemos que ir a Pueblo Toast. Digo, Pueblo Koopa. Oh, no. Aquí no es. Pero bueno. También tenemos que ir a Kumpapa. ¿Es este? Eh, muchas gracias, señor cartero. Oh, buenas noticias. Pescar es una de mis aficiones y esta carta es de un amigo que planea un día de pesca. No puedo esperar. Oh, siento darte más trabajo, pero ¿podría darte una carta? Si es posible, ¿podrías llevársela a un Toast llamado Timos? Solo está en el jardín del castillo. Te lo agradecería. Oh, ok. Vamos entonces de una vez a Pueblo Koopa, ya que estamos aquí. Y esta carta creo que es para un hongo. Para un Toast, perdón, porque su hongo empezaba con T. Ah, pero también hay una carta para Colorado, entonces vamos a dársela. Oh, gracias al cielo. Una carta de mi esposa. ¿Cuándo has escrito esto? Bien, en cualquier caso, gracias por traérmela tan rápidamente. Coge esto. Lo encontré en la pintoresca Isla de Balaba. Señor, su esposa está ahí a su lado, pero bueno. Supongo que me tardé en entregarle la carta. Ok, el único Toad que conozco puede trabajar en la tienda o en la posada. Ah, no sé si es un Koopa. Entonces debe estar en la posada. Me quimero. Ay, qué día hoy, dice el colombiano. Es que son muy fuertes, te comprendo. Y lo peor de todo es que en un episodio de segundos cuando da, duele la cabeza durante horas. Pero cuando veo una mancha pixel es cuando hasta me lloran mis ojos. ¿Una carta para mí? Oh, es de mi esposa. Qué dulce, la quiero tanto. Fiu. Oh, disculpe, estaba ensimismado. Esta esposa mía es preciosa, me vuelve loco. Gracias por traérmela. Coge esto, ¿vale? Ok, ahora tenemos que ir a desierto seco seco y entregarle una al ratón nómada. ¿Lloraste toda la tarde? No. Ah, ¿dónde está el ratón nómada? Señorita Creepy, gustarle a mi esposa, me vuelve loco. ¿Dónde diablos está el ratón nómada? What the fuck? Oh, no. ¿Será que tengo que buscarlo en alguna parte del mundo? ¿Será mejor que regrese a puesto seco seco? E investigue. ¿Se supone que debe estar por aquí? ¿Se supone que debe estar por aquí? ¿Se supone que debe estar por aquí? Mario, es en buena suerte. Por favor, salve a Princesa Peach. Compañero, ¿has hablado? Es un milagro, viva. Sí, este tipo por lo general no hablaba, por si no lo recordaban. A ver, ¿tú me puedes decir algo? ¿Tú me puedes decir algo? No, 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 no. Marielba dice, me voy despidiendo, gente linda. Mañana debo llevar temprano a Ivana a su taller de dibujo. Los quiero mucho a todos. Gracias a todos. Mucha suerte, Pride. Gracias, Marielba. Nos vemos. Descansa. Dice, señorita Creepy, pues ayer fue lo feo. Malvé toda la fregada. Hoy ya pasó. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. ¿Dónde está el ratón no mamada? Espero que Mustafa sepa decirme dónde está. Dime, por favor. Pues las migrañas no me dan tan seguido, ni siquiera me enfermo, pero cuando me pasa algo es muy fuerte. Una carta para Merlut, décima estrella. Ok, así sabemos dónde está. Una carta para el viajero Nomarratón. Puedes entregarla con tu compañero Paracard. O sea, sí, pero no sé dónde está Nomarratón. Fuck. Y Word de la tienda Boo. Ok, esta es nueva. ¿Dónde se fue ese ratón? Era uno morado. Y estaba fuera de puesto seco seco. Hmm. ¿Para dónde se habrá ido? Maldito ratón. Pues sí, de hecho por eso no me tuve que salir de karate. Los dolores después de las clases se habían hecho cortados. Por favor, sí no te decía de cómo disfruté. Cuando me dijeron que oficialmente ya lo tenía pie plano y no debía seguir usando los zapatos. Ah, aquí está. Una carta para mí de Mustafá. Ah, he oído el nombre pero no puedo recordar quién es. De todos modos, gracias por traerla. Me sorprende que me hayáis encontrado. Hace mucho calor cuando se viaja por el desierto así que tened cuidado. Oh sí, toma esto en agradecimiento. No lo dudes, por favor, cógelo. Bien, una carta más. No sé por qué pienso que se llama Cuismo. ¿Cuántas ventanas tiene el Hotel Goomba o el Pueblo Goomba? Uy, eso sí está difícil. Hotel Goomba o el Pueblo Goomba. Una. No manches, Lani, qué buena onda. Yo por el contrario de usar zapatos con un poquito de tacón por el arco del pie. Malta sea, soy toda deforme. Muy bien, ahora debemos ir a la mansión Bu. Para entregar la carta a Igor, el de la tienda. No, 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 no. ¿Han visto mi dedo, mi dedo derecho? No puedo ponerlo derecho. Ok, antes de... Necesito comprar dos de estas. Y vamos a ver cuánto espacio tengo. Listo, ahorita vamos a cocinar esos dos. Esos cuatro, mejor dicho. Ah, dice de colombiano, lo entrenado es carácter, qué chévere. Nani, creo que todos tenemos ciertas cosas que no nos gusten de nuestro cuerpo, pero hey, eso nos hace chidos. Así es. Es un pedido de barranco borrascoso. Está aquí al lado, ¿por qué no vienen aquí? Oh, bueno, mi lema es el bus siempre sonriente. Toma este en agradecimiento. Ok, ahora solamente tenemos que ir con el tipo que está cerca del jardín del castillo. No, 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 no. No, 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 no se necesita creepy así es justamente como el ferrari por ejemplo mi estúpida alergia el sol yo quiero ser un x-men siempre he enseñado a conocer una mutante pero qué ánime podría ser parte de una de un anímen que es esto todo o nada no es cierto tenemos una palmerlú encima de estrellas te lo ruego mario rescata esos bueno lo que sea esposo qué pasa tengo una carta para usted qué pasa qué ocurre se detuvo la transmisión o qué creo que lo que a mí siempre me disgustó es que tengo los cachetes de bebé gordo y además cuando fui creciendo se me ensanchó mucho mi espalda en comparación de mi cadera y eso no me gustó mucho hola hola cariño o el señor un papá es el viejo gruñón somos muy parecidos hace siglos que no lo veo de hecho demasiado esto me recuerda estaba pensando en enviarle una carta a otro de mis amigos qué casualidad esta carta es para un amigo se llama cúber y vive en pueblo cuba me gustaría que se entregases apostaría que se encuentra cerca de la entrada del pueblo normalmente suele estar cerca del hotel top que está en el límite del pueblo no hay prisa pero estaría bien que la tuviese pronto lo sabía es ese tipo de misiones ok si eso qué tengo que usar manga larga se nos pondrá el sol tengo una pomada especial que le voy a usar en la cara cuando me dé el sol me sale el cepillo rojo que a los dos días se hacen blancos parezco vaquita mis crepes estoy en almensas blanca pues dijiste hola escupí el agua por la risa ok vamos entonces ahora sí a ocupar el cofre que les había mencionado la otra vez no sé quién es la de la carta espero que sea ella vamos a ver una silla va a decir de arriba entonces DCMC qué tal bienvenido no noticias de mi padre gracias señor cartero mi padre me escribe mucho porque se preocupa por mí mis hermanas y yo no solemos contestar sus cartas quizás debería escribirle más a menudo esto es un tesoro que he estado guardando mucho tiempo te lo daré en agradecimiento siempre puedes volver y darme algo a cambio ok ok tenemos la medida de sonido de ataque A nosotros tenemos la B y la C la A no la hemos escuchado ahorita la probamos día de pago cuanto más daño reciba más monedas obtendrán Mario eh no suena mal relajación evita que seas golpeado por un primer golpe ok mucha suerte hace que el enemigo falle sus ataques de vez en cuando ese puede funcionar vacuna protege a Mario de mareos y envenenamientos en combate no ese no es muy útil hay pocos enemigos que te envenenan aquí recupera pdf automáticamente durante la batalla calambrazo en la batalla si los enemigos tocan a Mario reciben daño eso es bueno doble dinero doble dinero tras la batalla Mario recibe el doble de monedas de lo habitual ahorra flores en la batalla te ahorra un punto de flor cada vez que atacas más fuerza pues ya tenemos el de más fuerza pero no tenemos los puntos medalla para equiparlo entonces yo creo que compraré el día de pago mucha suerte y tal vez calambrazo aunque va a ser muy caro seguro 4 puntos si no es un chorro pero bueno lo haría porque pues de todas formas es lo único para lo que sirven las piezas estrella no las puedo vender ni nada entonces pues compraré medallas ya que señorita clippy no tiene nada de malo recuerda que las voces graves suelen ser atractivas y puedo ayudarte si lo deseas con la vestimenta digo no soy modista ni nada pero lo que pero lo que pueda tengo que aprender a hacer miniaturas más llamativas dice el colombiano ojalá tuviera unos ultra hongos para hacer unas recetas chiles pero no que hay aquí a ver lo mismo diciendo que no quiero vamos a poder ocupar entonces no 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 Ah, por cierto, se nos olvidó ver el tablón de noticias de Ciudad Toth y el tablón de chismes. Eh, gracias, ha llegado a tiempo, estaba a punto de enviar una carta. Oh, mira esto, es una carta de Tim Musk, siempre nos hemos llevado muy bien. Es uno de mis compañeros de pesca, si nunca has pescado deberías hacerlo, es un hobby muy divertido. Además, estaba pensando en enviar cartas a mis colegas de pesca para preparar un viaje. En cuanto tengamos un buen sitio para acampar, le escribiré una carta a Tim Musk. Así que, ¿puedes entregar esto por mí? Muchas gracias. Es para un amigo mío que está siempre pescando en el puerto de Ciudad Toth, es muy fácil encontrarlo. Gracias de nuevo. Ok. Nani dice, con respecto a la voz, es algo que superé hace mucho tiempo, me gusta mi voz. Aunque siento que me salga desde el adolescente muy seguido. Barrios, le contesta Nani. Yo en la primaria tenía una amiga que molestaban por su voz grave. A mí siempre me pareció un video curioso y siempre me divertía con ella y hasta... Me tuve que ir de la ciudad. Ah, hasta que me tuve que ir de la ciudad. Ah, ok, ok. Y señora Creepy, que no le gusta su voz. Eso es imposible. Si haces narraciones con tu voz. Si no te gustara, no lo harías. ¿Qué es esto? ¿Me aspen? Que me aspen, es de Coover. Tim Musk dice que él también ha escrito una carta. Todo el mundo quiere pescar. Es hora de ir de pesca. ¿Deberías venir, Mario? Eso me recuerda, tengo que pedirte un favor. ¿Podrías entregarle esto? ¿Quién es él? Es el Koopa Troopa que te pidió que me trajeras esta carta. Se llama Coover. Sí, y ten cuidado. Ok. Gustava, no me regañes. Ah, ok. Gustava, no me regañes. Pa, 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 pa. Qué bonitas casas las de los Koopa. Las de los Batu Batu. Oh, gracias. Genial. Es de mi amigo. Debe ser la respuesta a mi última carta. Carta. Gracias por entregarla tan rápido. Ahora puedo enviarles cartas a toda la banda. Será genial encontrarse con todos los colegas y pescar con ellos. Ya he escrito una. ¿Puedes llevarla? Es para el señor E. Que vive en el desierto. Sabe frecuentar el hotel Toad. Lleva un turbante azul. Seguro que la encuentras rápidamente. Gracias por todo. Oh, fuck. Dice, Nani, aguantame tantito. Ok. Barrios dice, uy, helado. Si no hiciera frío, comería uno. Hace mucho que no como helado. ¿Por qué mencionas lo del helado? Un turbante azul. Aquí estás. Gracias. Oh, parece un pedido de Pueblo Koopa. Mi trabajo es entregar cosas desde puestos secos secos. Este tipo es un gran cliente. Pide cosas continuamente. Por cierto, ¿me harías el favor de entregar esta carta la próxima vez que vayas a Ciudad Toad? Es para ti, María. Vive allí. Es una de las increíblemente guapas trillizas. Se le está charlando con sus hermanas frente al dojo. Muchas gracias. Ah, ahí voy. Perlox dice, ¿suele ser alérgica al sol? En cuanto a la luz se refiere, pregunta. Ya regresó Nani. Ah, aquí está este Choc otra vez. Ah, ahí está el tablón de noticias. Sí, es cierto. Vamos a leerlo también. Pregunta. ¿Cómo se llama el líder de los hermanos Goomba Rojo y Goomba Azul? El rey Goomba. Por cierto, creo... ...que puedo... ...hacer esto. Bueno, vamos a poner la de sonido para ver qué tal suena. Y aparte... ...súper recargar. Vamos a poner dos súper recargar para que la energía estrella se recargue mucho más rápido. Y el sonido suena así. Noticias de la ciudad Toad. Escalofrío liberada. Palacio de Cristal superado. Mario fue a la región escalofrío en busca de la última estrella y descubrió el legendario Palacio de Cristal en la cima de montaña escalofrío. Se dice que este palacio había sido construido y dedicado a las estrellas. Los malvados seguidores de Bowser, no obstante, lo habían tomado. Pero Mario congeló a los esbirrios y rescató la última estrella. Ahora, con todas las estrellas reunidas, se dirige a cima estrella fugaz. Ha llegado la hora de ir al castillo de Bowser. Buena suerte, Mario. Estrellas, un corazón. Ahora dibujaré una corcheta. Corchea, perdón. Me encanta pindarrajear. Un pequeño Toad. Aunque se congeló esta hueá, lo dejaré junto a la compu para que se enfríe. Te maría, ¿verdad? Aquí está su carta. ¿De quién será? No me suena la dirección del remitente. Oh, bueno. Siempre recibo cartas de amor de extraño. Soy súper popular. Pero a base de hablar de mí, he tenido suerte de que haya venido justo ahora, señor cartero. ¿Me haría un favor? Quiero enviar esta carta al dueño de la tienda de puestos seco seco. Suelo pedir muchas cosas del desierto. Suelen tener cosas que están muy bien. No es fácil mantenerse así de guapa. Lleva mucho trabajo. ¿Le entregará, por favor? Gracias. Dice... Ah, estoy preparando mi casta de mañana y ya me aburrí. No, tú puedes, esposa. Eh, Sonia Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos al desierto una vez más. La tienda es aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, es una hoja de pedido de una de mis clientes habituales. Es una de mis mejores clientes, no deja de pedir cosas. Si lo que buscas es belleza y salud, no hay nada como los limones y las limas del desierto. Puedes encontrarlos en el oasis. Oh, si haces humo con ellos... Mmm... Oh, espera, casi lo olvido. ¿Puedes hacerme un favor? Por favor, lleva esta carta a un puu llamado Frankie. Frankie vive en una mansión situada en el límite de Busque Eterno. Debe ser difícil encontrarle. Gracias. Oh, no, 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 no. ¿Tú eres Franky? Ah, ¿sí es él? ¡Qué bueno! Ah, ¿sí es él? Ah, ¿no? Ah, ¿sí es una molestia? Ah, ¿sí es el auto llamado Ti Dany? Por favor, entrégaselo. Parece que siempre está jugando con sus amigos cerca de la estación. Deben gustar los trenes. ¡Muchas gracias! Las puertas parecen chocolate. Sí, se parecen chocolate. A ver, permítanme... Listo, estaba contestando un mensaje. No, aquí está. No, se nos... Se nos es un niño. Ah, aquí está. Ahí. Gracias, señor. ¡Guau, guau! Es una invitación para la mansión encantada. No pensaba que me fueran a invitar. Todos los niños de Ciudad Todd hablan de estas invitaciones e intentan adivinar si son reales o no. Pero ahora que la he recibido, creo que debo ir. ¿Eres tan valiente como para venir conmigo, Timmy? Ah, sabes, estoy muy ocupado. Oh, sí, he tenido una gran idea. Pídele al niño Yoshi del pueblo Yoshi que vaya contigo. Recibiste una carta suya la semana pasada, ¿no? Ya sabes, la carta de la isla. Mándale una carta y háblale de la aventura en la que nos vamos a embarcar. Eh, señor cartero, lleve esta carta al niño Yoshi rojo del pueblo Yoshi. Ok. Por cierto, algo que me dijeron es que los puerquitos dejan objetos. Una vez que juntes 10 y saques al onceavo, el primero de todos ellos se irá y te va a dejar un objeto. Entonces vamos a hacer eso. Dice DSMC que él solía dar clases a niños muy pequeños de 4 a 6 años y eran muy chistosos. El problema es que cuando uno de los cerdos, perdón, cuando entres al establo, todos los cerdos que estén ahí se van a ir. Entonces tienes que esperar a que tenga los objetos chidos para bajar. Cuando mencionó uno de las cartas me acordé del show M. Cerdos gordos. A unos pachecos le gusten los gordos. En todo tipo de cosas. ¿Cuántos tengo? Todavía falta para que sean 10. DSMC es mujer. Ah, ok, lo siento Senani Ah, los herritos están lindos Ok, uno se fue Y dejó una flor de fuego Eso no es importante Así que saquemos uno más Ya no hubiera los herdos Ahí están todavía Se fue Pikachu, dejó un rayo Ese sí es bueno, pero... Míralos Sé que puede haber algo mejor Ok, eso está mejor Rápido No, va a desaparecer el trueno Bueno, no importa Se dejen a ver que los objetos Quedan ahí todo el tiempo Ah, una seta seca Que chafa Otra Quiero ver Quiero ver qué me da Ese que tiene estrellas Hay unos que me han dicho Mamá Ok, ese no está mal Me voy a quedar con ese objeto Ya los demás no me importan Hay como meto al estable Por aquí Bueno Y ya Eso es todo lo que hay que hacer Con los cerditos No vale mucho la pena Esperen Que me acabo de dar cuenta Que puedo ir aquí atrás Ah, pero parece que este árbol No da nada Ok, entonces vamos a Isla Lavalaba A dejarle la carta Al niño No, yo soy rojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un segundo día pueda cruzar el océano. Es muy divertido porque le estaba escribiendo una carta acerca de un juego que he inventado yo. Señor Barracarrie me ayudará. Por favor, entre en mi carta al niño Toad que le pidió que me entregara esta a mí. ¿Lo hará? Gracias. Ok. Ya que estamos aquí, vamos a la tienda a ver qué hay. Ah, ok. Nani dice, chicos, ¿hay algún maestro o maestra que recuerden con mucho cariño por haber sido excelentes en su trabajo? Yo sí, en la universidad tuve un maestro. No me acuerdo cómo se llamaba. Era Bashulto, ya me acordé. Es el mejor maestro que he tenido en toda mi vida porque era buena onda, era divertido. Hacía sus clases extremadamente interesantes. Y algo muy importante fue de los pocos con los que sí he aprendido un buen bien machín. Aunque mi cerebro no es muy bueno. Y ya se me olvidaron muchas cosas. Pero si es uno de los mejores maestros, le echa un buen de ganas. Es bien genial. Y pues así. ¡Oh, purirín! ¡Wow! Muchas gracias. Es más rápido que el antiguo cartero. Este niño Yoshi es un gran amigo por correspondencia. Escribe cartas muy largas. Parece que siempre hay algo interesante donde él está. Es un Yoshi con suerte. Debemos escribirle de nuevo. ¿Qué materia daba? Se llama... ¿Cómo se llamaba? Teorías de Ciencias de la Comunicación. Debemos escribirle de nuevo. ¿Qué crees que debemos escribirle? No sé. Pensemos sobre ello más tarde. Por cierto, ¿puedo pedirle un favor, señor Paracarrí? ¿Puedo entregar esto? Es una carta para Tiff Rose de Valle de Estrellas. Es mi tío. Se dedica a cuidar a los niños estrella. Parece un trabajo duro. Tiene que perseguirles todo el tiempo. Al menos eso es lo que dice en las cartas que envía. De todos modos, le escribí una carta para que se olvide del trabajo. Sé que está lejos de aquí, pero lo agradecería. ¡Chales! Está súper lejos. Muy bien, niño. Dice Manos Pacheco, el Inge Mora. Aprendí muchísimo con él. Siempre incomprensible y buena onda. Y me consiguió empleo para cuando empiece residencia. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo no quererlo? Señorita Creepy, yo recuerdo mucho a mi maestra de primero de primaria. Se llamaba Sugei. Sugei. Ella fue quien se dio cuenta que tenía aptitudes para el inglés. ¡Qué chido! ¡Qué bonito! Esos maestros que son perones desde que son niños son muy necesarios porque animan a los niños a dedicarse a cosas que les gustan. Bueno, cualquier maestro, cualquier adulto yo creo, que aliente a un niño hacer algo que le diga ¡Ah, es chido! Apoyo mucho a los pequeños. Pero pues un maestro con él convives todos los días y digamos que tiene cierta recompensa al tener calificaciones y todo eso. Entonces, fortalece mucho ese sentimiento. ¡Ay, está bien lejos eso! Intentaré evitar las peleas en la medida de lo posible. ¡Ah, no sé por qué le di pausa! Ya estás cansado por ahí, ¿no? Oh, bueno. Sonia Álvarez dice La maestra de uno básico se llamaba Dulces Como la quería un que no entendía nada de inglés Pero ella era buena y lo poco que sé de inglés es gracias a ella Y la maestra de la Universidad de Filogenia y Ontogenia Que también me ayudaba mucho y me explicaba bien Muy bien Ah, DCMC Justo ahora tuve un maestro con el que entregamos el último proyecto de la universidad Fue el más estricto Y a la vez el más amistoso Siempre nos animó a adentrarnos en la carrera Oh, Dios Tengo cuatro años y sabe... Ah, me equivoqué Señorita Creepy, la verdad sí, desde pequeño se nota el talento Yo por ejemplo tengo uno que es muy yesto con los números Otra vez me equivoqué Todo por estar leyendo Me gusta contar, a cada rato lo pongo a contar piezas de jenga en inglés Y bueno, jenga en inglés y las partes del cuerpo Tiene cuatro años y sabe cuántos dientes tenemos sin error Muy bien, qué bonito Ok Oh gracias, ah qué bien Es una carta de los pequeños Tidain y Timini Esos pequeños diablillos, cuando iba a su casa siempre le estaban liando Solían escribirme cartas a menudo Está bien recibir cartas, su correspondencia me alegra tanto como la de mi mujer y mi hija Oh, casi lo olvido, necesito enviar una carta Me gustaría que llevases esta carta a Goombapá de pueblo Goomba En realidad es una respuesta a la pequeña Goombaria, pero creo que su padre se lo podrá explicar mejor Ven por aquí siempre que tengas una oportunidad, ¿de acuerdo? Muchas gracias Y al parecer ya terminó esto, justo donde empezó Consérrate y luego le des cariño Un poco tarde Consérrate y luego regresamos No le hallo a esas piraeñas, no sé por qué Siempre me equivoco Dejen quitar ese efecto de sonido del martillo Oh no Nanis dice Pues chicos voy a cenar, no sé si los alcance Así que una vez me despido No sé antes hablar del maestro Del maestro que literal marco mi periapas Se llama José Luis Maestro de sociales Y ahorita le sigo No, no, no Sí, sí Me dio historia universal Yo que siempre le había olvidado de la historia Le hubo que la amara Me hizo muchas cosas Tanto académicas como de vida Aunque él veía que tenía aptitudes para estudiar ciencias políticas Me animó mucho cuando dije lo que iba a estudiar Créanme que siempre lo voy a recordar ¿Pirañas? Se llaman plantas pirañas En español se llaman plantas pirañas No sé por qué Ahora sí me voy Lindas noches a todos Y gracias por tan buen directo Pride Nos vemos Nani Plantas carnívoras Rafael Canales dice Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oh, no puede ser, me pegó Ustedes quieren morir otra vez Se me está creepy Amo mi trabajo Pero odio las planeaciones Sí, entiendo Puedo comprenderlo Tienes que lo jubile Pero al Heute Másなんだ Más ny False Más ny Tienes Tienes atien Vale, esperen Vamos a dormir primero Bueno, pero ahí también me retiro Ok, nos vemos más, Pachico ¿Qué haces? Pues esto es bueno, Paper Mario Ya casi voy a terminar ¡Oh, no manches! Mario, me echaste una siesta y cuando desperté Todos esos objetos estaban aquí Y aquí viene lo más curioso El sol estaba todo mojado, como si hubiera derretido nieve en todas partes ¿Crees que alguien ha dejado esto como regalo para aquí, Mario? ¿Pero quién habrá hecho? Ah, caray Qué extraño está eso Pero hay un ultra hongo Y eso es a mí lo que me importa ¡Oh, no manches! ¡Qué chido! No podré salir de esta casa Ahí está No manches, qué perrón No sabía que eso pasaba ¿Fue Santa Claus? El colombiano dice Todos se van Sí, ya casi voy a terminar la transmisión también, de hecho Solo dejaré esta carta a Goombapá Y terminaré la transmisión Ya no falta mucho Bueno, antes de llevársela a Goombapá Necesito cocinar una receta muy importante Ultra Zeta, por supuesto Y Gelatina Será la receta más poderosa Ultra Gelatina Recupera 50 de vida y 50 de flores Por eso quería la Ultra Zeta Ídeo Seguirá 2 2 2 3 2 3 3 Oh, qué interesante, una carta de Gumbaria Supongo que puedo abrirla Recuerdo que escribió una el otro día Ah, y estuve intentando averiguar de qué trataba Creo que era una pregunta Y esta parece la respuesta Parece muy complicado, pero creo que lo entiendo Se lo contaré Muchas gracias por entregarla tan rápido Toma esto Obtuviste día suerte Algunas veces hace que el enemigo falle su ataque Oh, ¿no es como la misma que compramos? Y bueno Eso fue la misión secundaria de las cartas Terminó en una medalla Pero ese de día suerte No es la misma que compramos Ah, no Esta requiere 7 puntos Y al parecer hace que los enemigos se equivoquen mucho más seguido Wow Bianca dice Tengo otro amigo streameando Tales and Your Door y a ti Hoy es día de Paper Mario Eh, qué bonito Pues bueno Hasta aquí vamos a terminar la transmisión Creo que ya hicimos todas las misiones secundarias Obviamente no encontramos todas las piezas de estrella Ni las recetas Y no sé si me faltan cartas Pero al menos yo ya no tengo Ya las entregué todas las que tenía Entonces en la próxima transmisión Nos enfocaremos En ir a enfrentar a Bowser Por fin Ha llegado el final Entonces hasta aquí vamos a dejarle Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron esta tarde y noche Duró bastante la transmisión Saludos a Señorita Creepy De CMC El Colombiano Sonia Álvarez Bianca Grr Mons Pacheco Nani Michelle Treasure Se pasó por ahí un rato Igual Marielba Eh, quién más Ferlox Saludos también para ti Y un tipo ¿Dónde está? Mister Production 777 Gracias por ser un nuevo seguidor Y por hacerme host en Twitch Por alojarme en Twitch Eso es bastante cool Me ayuda muchísimo Pues bueno Hasta luego